Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, el objetivo de hoy día y mañana es analizar y resolver problemas de crecimiento o de crecimiento de las funciones. ¿Ya? Nosotros hemos visto tres funciones. La función lineal, afín y la función potencia. ¿Ya? Entonces, esos son los objetivos de esta clase. Entonces, vamos a empezar primero recordando algunas cosas. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto. La función lineal. ¿Ya? Entonces, la función lineal es de la forma y igual a mx. ¿Ya? La función lineal es igual a y igual a mx. Se puede escribir así. O se puede escribir como f de x igual a mx. ¿Ya? Ahora, ejemplos de esto. Podría ser así. Podría ser así. Y negativo. Pues, simplemente ser solamente una x. Una fracción. ¿Ya? Todo eso son funciones lineales. La característica de la función lineal es que siempre, siempre pasa por el origen. ¿Ya? Siempre pasa por el origen. Ahora, el numerito, el número que acompaña a la x, que sería el m, tiene un nombre. ¿Ya? El m, corresponde a la pendiente de la recta. Pendiente de la recta. ¿Ya? Y ese m, o ese valor de el m, me da la orientación o la inclinación de la recta. Es decir, si la pendiente es positiva, positiva, ¿ya? La recta, ¿ya? La recta va a tener una inclinación hacia la derecha. Hacia la derecha. Pero si la pendiente es negativa, como en este caso, pendiente negativa, la inclinación de la recta va a ser hacia la izquierda. Si es positiva, hacia la derecha. Si es negativa, hacia la izquierda. Y recordar siempre que la función lineal siempre pasa por el origen, por el punto 0,0. ¿Ya? Eso lo habíamos visto. También, hay otra función que es muy parecida a la función lineal, que también es una recta, que es la función afín. ¿Ya? Entonces dice, cuando hablamos de función afín, corresponde a una recta que es de la forma i igual mx más b. O sea, esta va a ser la estructura que va a tener una función afín. Afín. Se puede escribir así. O se puede escribir como f de x igual a mx más b. ¿Ya? Ahora, tienen que notar la diferencia entre una función lineal y afín. Es muy importante que ustedes la sepan reconocer. Y aquí se puede visualizar su diferencia de escritura. Fíjense bien, la función lineal es mx y nada más. No hay ningún numerito al lado. Ejemplo, esto puede ser así. Y no hay nada más. ¿Ya? Esa es la función lineal. Esa es la estructura. Pero la función afín es mx más algo o menos algo. Ejemplo, yo podría colocar esto. Y si yo le agrego un numerito más, eso ya sería una función afín. ¿Ya? Una función afín. Y lo mismo que el anterior, el numerito que acompaña a la x, el número que acompaña a la x, sería el m, o sea, la pendiente. ¿Y qué información me entrega la pendiente? La inclinación que va a tener esta recta. Si la pendiente es positiva, la inclinación va a ser hacia la derecha. Si la pendiente es negativa, ya, m aquí, la inclinación va a ser hacia la izquierda. ¿Ya? Ahora bien, este numerito, que yo coloqué aquí como ejemplo, este numerito de acá, y hacerlo un poquito más general, este de acá, tiene un nombre, ¿ya? Se llama coeficiente, coeficiente de posición. ¿Ya? Ese numerito de acá me indica en qué punto del eje y se intersecta la recta. O mejor dicho, en qué punto del eje y, la recta choca con el eje y. ¿Ya? Entonces, ejemplo, si yo tengo una, si yo tengo esta función, escrita de esta manera, f de x igual a 2x menos 5. Y yo les pregunto, ¿en qué punto, en qué punto, esta recta choca en el eje y? Y, ustedes me tienen que decir, en el punto 0, menos 5. ¿Ya? Entonces, esa recta va a chocar en el punto, aquí, 0, menos 5. Este numerito me va a indicar en qué punto se intersecta la recta con el eje y. ¿Ya? Bien, eso es lo que hemos visto hace una o dos semanas atrás. ¿Ya? Y esto lo vamos a volver a ocupar. ¿Ya? Entonces, empezamos. Dice, identificar el nombre de la función, el valor de la pendiente y el coeficiente. Entonces, aquí, les voy a hacer como un pequeño resumen. Vamos a colocar función, función lineal, función afín. La función lineal, es de esta forma, y igual a mx, y la función afín, y igual a mx más b. ¿Ya? El m, el m, el m es la pendiente. M es igual a pendiente. ¿Ya? El numerito que acompaña la x es la pendiente. Y aquí es lo mismo. M igual pendiente. Y el b es el coeficiente de posición. Bien. Entonces, la primera función sería una función lineal o una función afín. Mírenla bien. Afín. Perfecto. Esta es una función afín, porque tiene la misma estructura, mx más d. Entonces, aquí yo le coloco función afín. Bien. ¿Cuál sería el valor de la pendiente? ¿Cuál sería el valor de la pendiente? ¿Cuál sería el valor de la pendiente? Cinco. ¿Cinco? No, dos. Ya. El cinco es el coeficiente de posición. Dos. ¿Ya? Y la pendiente sería dos. La pendiente es el número que acompaña a la x, que está al lado de la x. ¿Ya? Y el coeficiente de posición sería el cinco. ¿Ya? Aquí vamos a colocar b igual a cinco. Y si eso lo aplicamos en el plano cartesiano, sería el punto cero. Como así. ¿Ya? Vamos con el segundo. Esto es importante que lo tengan que reconocer, porque lo vamos a ocupar. ¿Ya? Es importante que lo sepan identificar. La segunda función es afín o lineal. Lineal. Función lineal. Perfecto. Lineal. La pendiente, en este caso, es menos cuatro. ¿Ya? Menos cuatro. Recuerden que es el número que acompaña a la x. Y el coeficiente de posición, en este caso, como es una función lineal, sería cero. ¿Ya? Porque no hay ningún numerito acá. Por eso la función lineal siempre pasa por el origen. Pasa por el cero, cero. ¿Ya? Ahora, la número tres. El nombre de esta función sería... ¿Lineal o afín? Afín. Afín. ¿Ya? La pendiente sería menos tres, porque es el número que acompaña a la x. Y el coeficiente de posición sería cero punto cuatro. ¿Ya? Y si eso lo quiero llevar a coordenada, o al plano cartesiano, sería el cero coma cero punto cuatro. Vamos con el siguiente. Para los que están aquí presentes, esta función que está acá, sería una función lineal o afín. ¿Qué dicen ustedes? Función lineal o afín. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto? Afín. Correcto. Función afín. ¿Ya? La pendiente. ¿Cuánto sería aquí la pendiente? ¿Cuánto sería la pendiente de esta función? ¿Dos partidos por cinco? Bien. La función es el... O sea, la pendiente es el número que acompaña a la x. En este caso es una fracción que sería dos quintos. ¿Coeficiente de posición? ¿Cuánto sería la pendiente de esta posición? Nueve quintos. Nueve quintos. Bien. ¿Ya? Y ahí, si yo lo quiero pasar al plano, sería el punto cero coma nueve quintos. ¿Ya? Y eso después habría que transformarlo en decimales. Bien. La función de acá. Función lineal, función afín. ¿Cuál sería? Función lineal o función afín. Lineal. Función lineal. Correcto. Función lineal. ¿Cuánto vale la pendiente? ¿Cuál sería el valor de la pendiente? Uno. Uno. Sería menos uno, ¿o no? Ahí sí. Menos uno. Recuerden que se toma con signo y todo. Y acá, como es una función lineal, el coeficiente de posición es cero. ¿Ya? ¿No es que no tiene? Cero. Vamos con la siguiente. Me equivoqué. Ya. Función lineal o función afín. Función lineal. Lineal. Perfecto. Lineal. Bien. La pendiente. ¿Cuánto es el valor de la pendiente? Tres medios. Tres medios. Muy bien. Y como es una función lineal, aquí sería cero. ¿Ya? Porque no tiene coeficiente de posición. Porque pasa por el cero a cero. ¿Y la última? ¿Sería una función? Afín. Afín. Función afín. Afín. Se la va a decir. Pendiente. Menos dos. Menos dos. Perfecto. Y el coeficiente de posición, ¿qué valor tendría? Menos cinco. Perfecto. Y eso, si yo lo quiero llevar al plano cartesiano, sería cero coma menos cinco. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Esto es importante que lo sepan reconocer, porque lo vamos a ocupar. ¿Ya? Dudas, consultas, con esa tablita. Algo que no haya quedado claro. Dudas, consultas. No. Ya vamos a avanzar entonces. ¿Ya? Recuerden que esto es muy importante para lo que se viene. ¿Ya? Y para la pregunta esencial, va a influir mucho. Ya. Entonces, aquí entra lo interesante. ¿Ya? Vamos a ver funciones crecientes o decrecientes. Entonces, aquí hay una pequeña definición. Dice, diremos que una función es creciente cuando, a medida que crece, crece el valor de la variable independiente, crece el valor de la función. Ahora, ustedes, ¿qué entienden por creciente? ¿Qué entienden por creciente? ¿Que crece hacia los lados? Que sube. Puede crecer. Puede crecer a los lados, puede subir. Bien. Dice la pareja si puede volver para poder sacar la pantalla. O aumentar. Ya. Aumentar, bien. Aumentar, perfecto. Bien. Bien. Ahí va a decirme que se me ha visto eso. ¿Ya sacó? Sí. Yo creo. Sí, listo. Bien. Entonces, cuando hablamos de creciente, porque está aumentando algo. Ejemplo, nosotros, cuando vamos creciendo, vamos aumentando la estatura, va aumentando los años, va aumentando la fuerza, ¿ya? Función, o sea, ¿qué entienden por la palabra decreciente? Que disminuye su valor. Ya, bien. Va disminuyendo el valor, ¿ya? Pues, podemos decir que va bajando, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este concepto lo vamos a ocupar ahora, ¿ya? Entonces, voy a volver a repetir la definición, ¿ya? Dice, diremos que una función es creciente cuando a medida que crece el valor de la variable independiente, crece el valor de la función. Ya. Cuando hablamos de variable, aquí lo voy a anotar. La variable independiente, independiente. Hablamos de la variable X, ¿ya? La X es la variable independiente, ¿ya? Por si acaso. Y en este caso, la variable dependiente, dependiente, sería el Y, ¿ya? ¿Por qué se llama variable independiente y la Y variable dependiente? No sé si ustedes se acuerdan cuando graficamos la recta, ¿ya? Aquí yo le colocaba el X, y aquí yo colocaba la función, por ejemplo, algo así. Entonces, si ustedes se acuerdan de esto, hicimos una tablita. El X, al X yo le asignaba los valores, y podrían ser cualquiera. ¿Ya? Entonces, el X es independiente porque no depende ni de ningún valor, porque podría ser cualquiera. Pero al contrario del Y, el Y depende de los valores que yo le asigna al X. Por eso, tienen este nombre, variable independiente, que sería la X, y la variable dependiente Y. Porque la Y depende del valor del X, ¿ya? Entonces, vamos a analizar la definición. La definición. Entonces, nuevamente, diríamos que una función es creciente, creciente, cuando a medida que crece el valor de la variable independiente, crece el valor de la función. Es decir, si yo a X le asigno el valor 3, vamos a hacer un supuesto, y yo lo aplico en la función, y me da un valor, no sé, 20. Y después, al X yo le asigno un valor 4, y esto me arroja un 25. Si yo aumento el X, esto me da 30. Y así sucesivamente. A medida que yo aumente el X, crece el valor de la función. Esto sería una función creciente, porque a medida que crece el valor de la variable independiente, va a crecer el valor de la función, o mejor dicho, su resultado. Ahora, esto lo vamos a explicar con ejemplos. ¿Ya? Con ejemplos. Acá está. Pero antes de eso, voy a explicar la función decreciente. ¿Ya? Decreciente. Entonces, aquí está la definición. Diremos que una función es decreciente cuando, a medida que el valor de la variable independiente aumenta, el valor de la función disminuye. Es decir, puedo empezar con el 3, y me arroja un valor, ya, 20. Pero, si yo aumento el X, este valor disminuye. A medida que la variable independiente aumenta, su resultado disminuye. Y eso sería una función decreciente. ¿Ya? Entonces, con ejemplos. Dice, indica si las siguientes funciones son crecientes o decrecientes. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de esta tablita, cuando la resolvíamos, ya, cuando teníamos que graficar funciones lineales y afín. Ya, es la misma idea. Entonces, este 4, este 4, va a tomar el valor que le corresponde a X, ¿ya? Entonces, aquí el X sería igual a 4. Este 4, ¿qué es lo que hace? Yo lo reemplazo en la función. En vez de colocar X, yo coloco 4. Y me va a quedar, F de 4, va a ser igual a 2 por 4, más 1, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. El valor que yo le asigné a X, que es 4, lo reemplazo en estas funciones. ¿Ya? Ese es el primer paso. El segundo paso es empezar a resolver esto. 2 por 4 me da 8, más 1. Eso me da 1. ¿Ya? Entonces, si a la variable independiente yo le asigné el valor de 4, me arrojó el valor 9. Bueno, 4 me arrojó 9. Vamos a ver el siguiente, ¿qué pasa? Porque aquí ya la variable aumentó. ¿Ya? Entonces, veamos. F de 6, igual a 2, por 6, más 1. Resuelvo eso, ¿ya? Son operatorias bien sencillas. 2 por 6 me da 12, más 1, me da el valor de 13. Entonces, si a la variable independiente le di el valor 6 y me devolvió el valor 13. ¿Qué va pasando a medida que yo voy aumentando el valor de la variable independiente? ¿Va subiendo o va bajando? Va creciendo. Va creciendo. ¿Ya? Entonces, aquí con el último valor lo vamos a comprobar con mucha más seguridad. Entonces, nuevamente, reemplazo el 8 en la función, 2 por 8 más 1, resuelvo esta operatoria, 2 por 8 es 16, más 1 me da 17. Entonces, cuando el x es igual a 8, en la función me arroja que da como resultado 17. Fíjense bien, a medida que la variable independiente aumenta, la función también aumenta. O sea, es una función creciente. Creciente. ¿Ya? Entonces, así es una forma de identificar si una función es creciente o decreciente. dudas con el primer ejemplo, antes de pasar al segundo. Dudas, consultas. No, alguien más chiquillo en la casa que tenga alguna duda. Acá chiquillo en la sala. ¿Se entendió o no? Sí, se entendió. Bien, vamos a hacer el segundo. Es la misma idea, pero aquí la función cambió un poquito. Porque aquí la pendiente era positiva, y aquí la pendiente es negativa. ¿Ya? Veamos qué nos da. Entonces, el x, o la variable independiente, va a tomar el valor de 4. Entonces, yo reemplazo este valor en la función. ¿Los chiquillos en la casa igual lo escuchan bajito o no solamente la basura? ¿Se escucha bajo? La basura dice que se escucha bien. ¿Se escucha bien, profe? Por suelo, debe ser tu dispositivo. Se produjeron que lo reinicie y te una van a estar, ¿eh? Entonces, aquí el x va a tomar el valor de 4, lo reemplazo en la función. Y cuando ya lo reemplacé, empiezo a calcular. Ahora, mucho ojo al resolver esto con lo negativo, ¿ya? Ya que siempre hay muchos errores cuando se trabaja con números negativos. Bueno, menos 2 por 4 es menos 8. Menos 8. Más 1. Como son de distintos signos, se van a restar. Y eso me da menos 7. ¿Ya? Se conserva el signo del mayor valor absoluto. Entonces, cuando la x es 4, me arrojó un menos 7. Entonces, aquí yo la x la aumente. Vamos a ver, ¿qué me da ahora? F de 6 va a ser igual a menos 2 por 6 más 1. Resuelvo eso. Menos 2 por 6 menos 12 más 1. Como son de distintos signos, se restan y conservo el signo del mayor valor absoluto. Y eso me da menos 11. Y ya me voy dando cuenta que a medida que yo aumente el x, la función va disminuyendo. El valor de la función va disminuyendo. Vamos a aumentarlo para que sea mucho más claro. F de 8. Me va a quedar menos 2 por 8 más 1. Resuelvo primero el producto. No se van a olvidar eso. Menos 2 por 8 menos 16 más 1. Eso me da menos 15. ¿Ya? Entonces, voy analizando las cosas que me están dando acá. Si el x, yo le di el valor de 4 y me arrojó un número menos 7. ¿Ya? Después al x yo lo aumente a 6. Pero me arrojó un número mucho más pequeño. Menos 11. Seguí aumentando al x. A 8. Y me arrojó otro número mucho más pequeño. Entonces, ¿esta función es creciente o decreciente? Decreciente. Sería decreciente. Bien. Y si un x yo dice, pero por eso, ¿qué es creciente si es menos 7, menos 11, menos 15? Ya. Si esto no miramos en la tabla, o sea, ¿cómo es en la línea? ¿Ya? Aquí está el 0. ¿Cierto? Aquí está el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente. El número que esté más lejos del 0, en esta parte de acá, de los negativos, es el más pequeño. Pero entre más lejos del 0, es más pequeño. Entre más lejos del 0, es más pequeño. Ejemplo, si yo comparo el menos, aquí, el menos 5, con el menos 3, el más pequeño es el menos 5. ¿Ya? Entonces, como yo digo acá, que el menos 15 es más pequeño que el menos 11 y el menos 7, es porque es la posición que se encuentra, ¿ya? En la recta numérica. ¿Se podría determinar, ante hacer, si es el emesente? Sí. 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 Sí se puede. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, resumiendo, en estos dos ejemplos, voy a borrar de acá, cuando la variable independiente, no, independiente, aumenta, y el resultado de la función también aumenta, es una función creciente. Pero, si el valor de la variable independiente aumenta, pero el valor de la función disminuye, es una función decreciente. ¿Ya? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, aquí, es mucho más sencillo, porque es solamente una multiplicación. Entonces, el x va a tomar el valor de 3. Lo reemplazo en la función. Me va a quedar 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. Veamos el siguiente. f de 4. Me va a quedar 3 por 4. Y 3 por 4 es 12. Vamos con el siguiente. 3 por 5. Eso me da 15. Entonces, yo, a medida que aumente el valor de la variable independiente, los resultados también aumentaron. Entonces, cuando sucede eso, es creciente. ¿Ya? Creciente. Vamos a ver el siguiente. ¿Ya? Y la diferencia que hay de esta función, y esa, es el signo que tiene la pendiente. ¿Ya? Esta es positiva, esta es negativa. Aquí, en este caso, también era la pendiente. Fíjense bien. Aquí la pendiente era positiva, y aquí la pendiente es negativa. ¿Ya? Ahora, nuevamente, el mismo proceso, pero ahora hay un menos 3. Entonces, yo reemplazo, reemplazo aquí, menos 3 por 3. Resuelvo ese producto. Menos 3 por 3, eso es menos 9. Vamos con el siguiente. F de 4. F de 4 es menos 3 por 4. Y menos 3 por 4 es menos 12. Y el último, F de 5, va a ser igual a menos 3 por 5. Y menos 3 por 5 es menos 15. Si se fijan acá, a medida que yo aumente el valor de la variable independiente, la función fue disminuyendo. Entonces, aquí sería decreciente. Decreciente. Ahora, vuelvo a repetir. En la primera función, en la primera función, nos dio como resultado, nos dio como resultado, una función creciente. ¿Ya? Creciente. En la segunda función, un valor, o sea, una función decreciente. en la tercera creciente y en la última decreciente. Acá, estas dos funciones eran muy parecidas. A diferencia, o la diferencia que tenían entre ambas es que aquí la pendiente era positiva y acá la pendiente era negativa. Acá, son muy parecidas, pero, aquí la pendiente es positiva y acá la pendiente es negativa. ¿Esto va a ser así? ¿Cómo así? ¿Y siempre cuando la pendiente sea positiva se va a ser presente? Correcto. Correcto. Fíjense bien, entonces, cuando la pendiente era positiva, ¿qué nos dio una función creciente? y cuando la pendiente es negativa, nos dio una función decreciente. ¿Ya? Entonces, eso no lo pueden olvidar. ¿Ya? Dudas, consultas con esa parte. Dudas, consultas con esa parte. ¿Dudas, dudas? ¿Quedó claro el chiquillo? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué bueno el chiquillo? ¿Y ya terminando la clave el chiquillo? Bien. Bien. Vamos, entonces, a seguir. ¿Ya? Vamos a complementar esto. Entonces, como habíamos dicho, una función creciente es cuando el valor de la variable independiente aumenta y el valor de la función aumenta. Y decreciente es cuando el valor de la variable independiente aumenta, aumenta, y el valor de la función ¿Cómo se llama? Va bajando. ¿Ya? O disminuye. Ahora, cuando yo les muestre, ejemplo, un gráfico, un gráfico así, cualquiera, y yo le coloque una recta así, y si yo les pregunto ¿Esta función que está aquí es una función creciente o decreciente? Y si se pica no hay ningún valor y yo les pregunto eso. ¿Qué responden ustedes? Decreciente porque está del lado negativo porque está en el lado negativo ¿Ya? ¿Otra respuesta más? ¿Decreciente o decreciente? ¿Qué dicen ustedes? Ya tenemos una respuesta que dijeron que era decreciente ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Alguien apoya o está en contra de esa afirmación? ¿Está mintiéndole un suelo? ¿Está abriendo? ¿Lo sabemos? Creciente dice el ángel Ya, creciente Entonces tenemos una votación dividida ¿Ya? Y yo les voy a explicar cómo yo cómo yo explico esta parte con gráficos cuando no hay ningún número no hay nada y me preguntan si es una función creciente o decreciente ¿Cómo lo explicaba yo cuando trabajaba en los colegios o sea en el liceo esta parte de acá yo les decía que esto se mira de izquierda a derecha ¿Ya? Entonces voy a volver a hacer el dibujito acá y se mira de izquierda a derecha o sea yo tengo que empezar a mirar de acá de acá de esta parte tengo que mirar ¿Y qué hacía yo? yo les hacía un dibujito ¿Ya? Un dibujito acá porque se mira de izquierda a derecha y empiezo a caminar sobre esta recta a caminar y a medida que voy a caminando voy subiendo voy bajando voy subiendo voy bajando subiendo subiendo entonces creciente y así yo lo explicaba y los estudiantes del liceo entendían de esta forma ahora vamos a ver la otra parte cuando la pendiente voy a hacerlo en ese mismo lado mejor porque me va a faltar esta entonces vamos a hacer otro así azul ahí ahí ya esto se deje y esto se deje aquí y aquí voy a trazar una recta ya ahí ya entonces y yo le preguntaba ¿es una función creciente o decreciente? entonces yo le decía que el truco era mirarlo de izquierda a derecha o sea mirar de acá de acá ya entonces yo le decía de izquierda a derecha y hagan un monito aquí en la punta del gráfico y que ese monito empiece a caminar con mucho estilo hacia acá ya que camine ya con mucho estilo con muchos flows y que y que está haciendo el monito va subiendo va bajando bajando va bajando entonces es una función decreciente decreciente entonces esa es una forma de verlo visualmente ya visualmente cuando se muestran puros gráficos ya es una forma y creo que es la más sencilla ya es la más sencilla si yo conozco un técnico ya entonces entonces aquí dice indicar si las funciones son lineales o afines eso es lo primero y después dice indicar su coeficiente de posición y ver si son crecientes o decrecientes o sea tienen que hacer tres cosas acá ya entonces aquí tienen que recordar eh la característica que tiene la función lineal y la función afín función espérame aquí función lineal y la función afín la función lineal tenía una característica muy particular ¿cuál era? la función lineal ¿qué característica tiene? pasa por cero cero perfecto y la función afín ¿pasa por el cero cero? no no perfecto no pasa no se puede escribirlo por el cero cero y con eso estamos listos esta es una función afín ¿y por qué afín? no pasa por el cero cero ¿ya? esta es una función lineal porque si pasa por el cero cero esta es una función afín porque no pasa por el cero cero y esta es una función lineal ¿ya? entonces gráficamente uno puede eh identificar si es una función lineal o afín ¿ya? siempre y cuando se acuerden de esta de esta característica que tiene una de cada otra ¿ya? o la diferencia que hay entre ambas entonces ya tenemos la primera parte lista ¿dudas con eso? dudas consultas con eso dudas consultas con eso ¿no? ya ahora viene dice indicar su coeficiente de posición coeficiente de posición entonces cuando la función es lineal y como pasa por el cero cero aquí el coeficiente de posición es cero y acá también ¿ya? coeficiente es cero ¿ya? porque pasa por el cero cero en cambio acá aquí voy a colocarle aquí número uno y la número tres como es función afín si tiene coeficiente de posición ¿y cuál sería? ¿cuál sería el coeficiente de posición de la uno y la tres? cuatro y dos muy bien perfecto el coeficiente de posición el coeficiente de posición es el punto en el cual la recta choca con el eje y y aquí ¿en qué punto choca? en el punto cuatro y acá choca en el punto dos ¿ya? entonces aquí coeficiente de posición sería el dos acá sería el cuatro lo pueden escribir así o así cero coma cuatro y aquí lo pueden escribir como cero coma dos muy bien ahora esta función es la uno es creciente o decreciente la primera creciente la primera es creciente correcto ¿ya? porque si ustedes hacen el monito ahí ¿ya? con un poquito con el pelo de Sayajin sí entonces y este monito ¿ya? empieza a caminar por la recta a caminar por la recta va subiendo o va bajando va subiendo subiendo decreciente si sube es creciente ¿ya? ah creciente era sí creciente ya la función número dos ¿cómo? no ¿cómo saber si la pendiente es positiva o negativa? ah por la inclinación que tiene ejemplo aquí la pendiente es positiva porque tiene inclinación hacia la derecha ¿ya? y en este caso aquí la pendiente es negativa porque está inclinación hacia la izquierda sí con todo eso que va a decir el profe prácticamente podrían hacer la pregunta esencial sí ¿ya? pendiente positiva a la derecha negativa hacia la izquierda ¿ya? ahora vamos con la segunda función antes de presentar la pregunta esencial ¿será creciente o decreciente la segunda función? decreciente decreciente ¿ya? entonces aquí vamos a colocar al monito ¿ya? muy simpático este niño ¿de Diego? no ya como como ¿ya? entonces y empieza a caminar por la recta ¿ya? va subiendo o va bajando ¿sube o baja el monito? baja y si baja es decreciente ¿ya? recuerden que esto se mira de izquierda a derecha de izquierda a derecha la tercera ¿será creciente o decreciente? decreciente 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 y la cuatro decreciente perfecto ¿ya? creciente y nuevamente quiero que se fije en el ángel acá en la primera la pendiente es positiva en la segunda es pendiente negativa en la tercera pendiente negativa y la cuarta pendiente positiva ¿ya? entonces ahí hay un patrón que sigue ¿ya? y ahí está la conclusión dice la pendiente nos indica si la función es creciente o decreciente entonces si la pendiente es positiva ¿ya? o mayor que cero entonces la función es creciente ¿ya? ahí vamos a darle un más si la pendiente es negativa entonces la función es decreciente ¿ya? pendiente positiva pendiente negativa ahora recuerden que la pendiente es el numerito que acompaña a la X ¿ya? no vayan a olvidar eso hasta aquí ¿alguna duda? ¿alguna consulta que tengan? ¿dudas? ¿consultas? la próxima ¿cheque va a ser dos dudas? pero con esa última parte ya prácticamente podrían hacerle preguntas ¿dudas, consultas? ¿no? no ya vamos a avanzar porque ya nos queda ¿cierto? sí 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 ya entonces acá entonces acá entonces ahora ¿qué nos queda por ver? como ya hicimos hicimos todo lo que comprende la función lineal y la función afín ¿ya? y identificamos si son crecientes o decrecientes ¿ya? y eso va a depender mucho del valor de la pendiente pero en cambio la función potencia es distinta ¿ya? es muy distinta acá hay que verlo visualmente ¿ya? hay que verlo visualmente entonces tenemos una función potencia con a perteneciente a los reales distinto de cero y el n pertenece a los números enteros es decir el n o el exponente puede ser positivo o puede ser negativo ¿ya? su gráfica va a depender del a y del n del exponente ¿ya? en este caso aquí el a se los coloque yo aquí es positivo ¿ya? recuerden que tenía como forma de u ¿ya? o de sonrisa como ustedes quieran decir ¿ya? y cuando tenía forma de u el exponente era par positivo ¿ya? esto era muy parecido a la pregunta esencial ¿ya? lo que hicimos la semana pasada ¿ya? ahora ¿cómo yo identifico los intervalos de de crecimiento y crecimiento? ¿y por qué intervalos? ¿y por qué intervalos? ¿por qué esta gráfica va cambiando? porque aquí si yo lo miro de izquierda a derecha aquí yo voy bajando voy decreciendo y después llego a un punto que empiezo a crecer ¿ya? entonces por eso es por intervalos porque es como por etapas como por etapas ¿ya? y como esta función sigue hacia el infinito así ya ¿ya? ¿ya? entonces yo siempre como les dije anteriormente se mira de izquierda a derecha entonces yo parto mirando de acá y aquí coloco el monito ¿ya? pero este monito viene del infinito negativo ¿ya? porque viene el infinito aumenta ¿ya? y se toman los valores del X ¿ya? y así sigue sigue este monito yo lo empiezo a bajar porque va caminando camina 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 va bajando va bajando ¿cierto? baja 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 y llega a este punto llega al punto cero cero y de ahí ya no baja más entonces el intervalo de crecimiento es del menos infinito ¿hasta dónde? hasta el punto cero ya hasta ahí me quedaría ahora ustedes lo pueden escribir así o perfectamente lo pueden escribir así los reales negativos incluyendo el cero ¿ya? de las dos formas estaría correcto ahora la pregunta es ¿por qué le coloco menos infinito? ¿ya? porque esta gráfica sigue 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 y no tiene fin ¿ya? y hacia la izquierda en el eje x están los negativos por eso yo le coloco del menos infinito hacia el cero ¿ya? por si acaso ahora el crecimiento ¿de dónde sería? desde el cero porque aquí nuevamente aquí está el niño ahí quedó y empezó a escalar nuevamente ¿ya? y empezó a escalar entonces ahí empezó a crecer desde el menos infinito o sea desde el cero hacia el más infinito es decir esto empezó a crecer al cero al uno al dos al tres al cuatro al cinco al seis y así sucesivamente y para ahorrar todo esto uno le coloca del cero hacia el infinito positivo ¿ya? ¿sigue? ya ahora esto lo vamos a pasar mañana ¿ya? con más detalles por el tiempo les voy a presentar la pregunta esencial ¿ya? está muy fácil muy muy fácil es lo que hicimos anteriormente ¿ya? dice ¿cuál es el valor del coeficiente de posición según la gráfica? ¿ya? no lo digan ahora esto me lo mandan por el cloud room o por whatsapp ¿ya? fíjense bien aquí está la gráfica ¿ya? ustedes tienen que mirarla observarla muy bien ¿ya? los números se ven muy claritos ahí y yo quiero saber y yo quiero saber el valor del coeficiente de posición ¿ya? el valor lo pueden escribir así como un número o lo pueden escribir como coordenado ¿ya? de las dos formas estaría correcto la otra pregunta la otra pregunta es ¿es una función creciente o decreciente? ¿ya? ahora mucho ojo en esta parte porque son dos preguntas ¿por qué? entonces ustedes pueden decir ya es decreciente ¿y por qué es decreciente? y ahí ustedes explican por qué es decreciente o viceversa si ponen creciente ¿y por qué es creciente? ¿ya? pero son dos preguntas dos preguntas ¿ya? y la tercera pregunta es ¿esta recta tiene pendiente positiva o negativa? y eso es todo ¿ya? está súper sencilla